Bueno, tal lo acontecido, que ya es de dominio público prácticamente, vamos a ir directamente al grado, sobre todo para evitar de alguna manera que se vayan sucediendo otras novedades, estas desproligidades, digamos, a nivel de este conjunto, diría yo, que es un trío, un yo que sé, gobernante. Esto ya no es una coalición, esto es un circo, verdaderamente. Como argentino, en lo personal me avergüenza. Pero por eso quiero hablarles de la honestidad política, porque es mucho más que no dejarse corromper. Es difícil mantener y mantenerse honestos en la política. Un abezado conocedor de la política con años de experiencia suele decir que aquel ciudadano que ingresa en esta actividad generalmente llega con buenas intenciones, sobre todo si es elegido por el pueblo, y tiene dos caminos a seguir. O entra en la ruta fácil del aprovechamiento para beneficio propio, algo bastante común, del manejo este oscuro de los dineros públicos que son de todos, y de abusos del poder, o, ahogado por todo eso que va contra sus principios, al poco tiempo renuncia y se va. Le resulta imposible remar contra la corriente, se siente como un idiota y termina tirando la toalla para no vegetar en un cargo. Miren, yo voy a ir al pasado, generalmente me gusta hablar de futuro, pero alguien que conoce un poco más de este tema que quien les habla, el Papa Francisco expresó allá por julio de 2014 en un reportaje a un diario italiano que el problema de hoy, y sigue existiendo a pesar de los años, es que la política está desacreditada, desbastada por la corrupción, los sobornos, y esto es por desgracia un fenómeno mundial. Hay incluso jefes de Estado que se encuentran en la cárcel por ello. El corrupto no tiene amigos, solo cómplices. Eso dijo, y pese a reivindicar la función política, sostuvo que si no hay servicio en la base, no se puede entender la identidad de la política. No digo que sean todos corruptos, decía Francisco, pero creo que es difícil permanecer honestos en política. A veces, es como si algunas personas estuvieran fagocitados por un fenómeno endémico a diferentes niveles, subrayó precisamente el Papa. Sin embargo, Francisco, o quizás haya ahí sido Bergoglio, recibió a cuanto funcionario corrupto argentino lo recala precisamente en la Santa Sede. Bueno, lo dicho, son precisamente dos descripciones que coinciden en lo que le pasa a nuestra sociedad. Cansada de tropezar con la misma piedra cada vez más seguido, corrupción viene de corromper, y corromper. Es, según el diccionario, alterar y trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder, depravar, dañar. Y lo peor, lo peor de todo, amigos, es que esto es algo que se ha instalado en el quehacer diario, que todos lo reconocemos, pero que es algo contra lo que pareciera no podemos hacer otra cosa que encogernos de hombro, cuando más indignarnos, pero que terminamos aceptándolo como algo imposible de erradicar. Creemos que es imposible luchar contra esta enfermedad que se ha apoderado de la sociedad. Conocemos actos de corrupción, no solo de políticos, también de empresarios, de dirigentes, de sindicalistas, cuánto no, de trabajadores, de todas las escalas, de profesionales de todas las categorías, de guardianes del orden. Y nos sentimos impotentes, ofendidos. Pero con la seguridad de que mejor es callar, no sea que seamos objeto de alguna represalia o carpetazo, como le llaman ahora. Pero no se crea que la corrupción está solo en las grandes rapiñas, en el apoderamiento de enormes sumas de dinero que son de todos nosotros, en los negociados. No, está en el quehacer de todos los días. Es algo que lo comprobamos y sufrimos a diario, porque es corrupción, por ejemplo, no cumplir con el cometido que nos encomendó la sociedad a cada uno de nosotros en nuestros propios lugares. El político debe conducir a la sociedad y administrar sus bienes según nuestro propio mandato, el del pueblo. El empleado público debe atender todos los frentes, cumplir con su cometido en la salud, en la educación, en la seguridad, en los servicios públicos, en la atención al público, a la gente, en sus múltiples necesidades. Y esto también lo deben hacer desde el sector empresario los dueños de las empresas y sus empleados que tienen que brindarse al público. Cuando esto no se hace, se es corrupto. no es necesario haber malversado fondos públicos para tener esa identidad. Bien, hay un adagio que suele repetir sobre todo en épocas de elecciones o caminos a las elecciones que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Y que es una bellísima frase que además no es comprendida. Hoy se cree y se obra como si el que gana o tiene la mayoría decide y los otros que se la banquen y que si quieren hacer otra cosa que esperen ganen las elecciones y entonces sí lo podrán hacer. También voy a recurrir al pasado porque tal vez eso es tal como lo dijo el ministro Capitanich ¿se acuerda? Y eso fue también en el 2014. Se lo dijo a Echeverre el que por aquel entonces era presidente de la sociedad rural en ocasión de inaugurarse la muestra del campo algo que va a suceder pasado mañana y que afortunadamente aparentemente los movimientos sociales han declinado ir a hacer un escrache a la puerta. Nos vamos entendiendo. Pero eso que acabo de narrar no es democracia eso es depotismo es la antítesis de lo que debería ser y de ahí venimos de 12 años de autocracia disfrazada de democracia y de estos dos años y medio de cambalache y por esto mire por esto solo por este cachito no somos Venezuela. Los que llegan a los cargos públicos desconocen o no lo quieren admitir la esencia de un gobierno que es el beneficio de todos no entienden que la división de poderes y que la participación de distintos partidos políticos debe apelar a la armonía entre ellos a la discusión adulta y sincera por sobre todas las cosas y no a la imposición de la mayoría sin ningún tipo de contemplaciones sobre todo sobre todo a la hora de aprobar leyes por las que después nos regimos todos los argentinos. amigos eso está pasando está pasando hoy en la Argentina las decisiones de funcionarios y legisladores opositores y de los dirigentes se tornan una verdadera batalla donde unos defienden a ultranza sus posiciones y otros se oponen porque es el camino más corto para poner palos en la rueda y ahí están disputándose poderes si se despojara de ese resentimiento los hace ser más enemigos que adversarios se darían cuenta que sus pareceres no son tan distintos que si se trabajara con inteligencia con humildad sin prepotencia se podrían llegar a soluciones comunes mucho mejores que las que se toman y sintiendo la satisfacción de hacer algo por todos porque están donde están para brindar un servicio a la comunidad generalmente olvidada y solo recordada en vísperas electorales esto esto no se hace porque implica muchas horas de encuentro mucho tiempo de reflexión grandeza de espíritu y trabajo y es mucho pedir si hacen lo poco que hacen y se tienen además que tomar a veces algún receso invernal están visto que legislar no es su principal tarea en este momento de sus vidas miren justamente cuando el país requiere de toda su atención frente a situaciones que sufre el pueblo en carne propia como la creciente inflación la amenaza de piquetes el dolor de la pobreza el flagelo de la droga y la violencia a la que se se vuelven a sumar cientos de asesinatos por día bueno esta conducta por mes perdón esta conducta que que está a la vista de todos eso es corrupción aunque no se roben dineros públicos porque se está alterando trastocando la forma o la esencia de lo que es ser gobierno o legislar y lo peor es que todos ya tomamos como normal que esto suceda que los políticos en vez de forzarse con coincidir en beneficios de los ciudadanos vivan usando su materia gris para echarse en cara lo que no hicieron los otros cuando eran gobiernos y vivían objetando lo que se hace sin admitir que su trabajo es llegar a un acuerdo sin mezquindades aunque cueste el país está atravesando momentos difíciles señores para eso están donde están ellos para resolver los problemas no han podido hasta ahora todo esto es necesario admitir que corrupción es mucho más que robar que haber recibido el diezmo de las adjudicaciones de obras públicas y compras que puso a varios funcionarios de la más alta jerarquía frente a la justicia o tras las rejas aunque después ligera y livianamente estuvieran liberados es hacer la plancha para calentar bancas escritorios recibir honores aplausos ubicar a parientes y amigos y tantas otras ventajas infinitas pero miren el combate debe empezar por casa desde lo más pequeño porque la corrupción no se improvisa necesita un clima apto para desarrollarse es nuestra sociedad la que debe reaccionar y es tiempo de que juntos comencemos a tomar conciencia de que somos nosotros los ciudadanos de a pie los que otorgamos el poder de gobernar y legislar pero también ser conscientes de que esos hombres y mujeres salen del seno de nuestra sociedad juntos debemos entender que cuando otorgamos ese mandato lo hacemos en nuestro nombre y en las generaciones futuras nuestros hijos nuestros nietos juntos comencemos a ser celosos custodios de esta democracia que costó mucho conseguir pero que va envejeciendo sin cambios sustanciales ya no hay excusas juntos debemos combatir la corrupción desde nuestras propias actitudes pero vigilando a los demás porque se fagocita el futuro precisamente de hijos y nietos y la hacer aún más a los sectores más vulnerables los más pobres los excluidos de alguna manera amigos juntos y alertas como tratamos de estar siempre desde aquí juntos en REC en REC en REC en REC